Francis Bacon, cuadro 1978. En un rincón de una habitación aparecen elementos elegidos por su aparente discordancia y por la ausencia de un vínculo evidente que pueda relacionarlos unos con otros. La pierna derecha de un hombre desnudo, en equilibrio sobre la izquierda, se alarga intentando que el pie dé la vuelta a la llave de la puerta sujeta entre el dedo gordo y el segundo. El propio Bacon explica, creo que esta idea surgió de unos versos de Elliot. Oí la llave girar en la puerta una vez y girar una vez sola. Es de la tierra baldía. No sé por qué hice darle vuelta con el pie. Me surgía de esos versos. Creo que algunas cosas de este tipo proceden quizá en cierta medida del surrealismo. Se tiene la idea de que dar vuelta a la llave con el pie, en vez de con la mano, como sería normal, añade algo más inmediato. A esta referencia, sin embargo, mantienen los estudios sobre el pintor que hay que asociar también el profundo conocimiento que tenía Bacon de Pablo Picasso. Aunque Picasso no formó nunca parte oficialmente del movimiento surrealista, fue reconocido tanto en la revista Documentos de Bataille como en el Minotauro de André Breton como un precursor de las ideas en las que se basaba el movimiento. Al contenido temático tomado de los versos de Elliot, habría asociado Bacon el precedente iconográfico de Picasso, del cual conservaba en su estudio una fotografía publicada en un periódico, en la cual se veía al artista español haciendo girar la llave en el ojo de una cerradura. Además, los cuadros y dibujos de Picasso que más impresionaron a Bacon fueron los ejecutados durante sus estancias en Cannes y Dinard en 1927-1928, entre los cuales figura Bañista abriendo una caseta, una composición en la que la llave negra que el sujeto mete en la cerradura es el único elemento oscuro que destaca de los tonos claros de ocre y azul.